¿Ya les regalaron uno como este? Es la pregunta del millón, es el billete del millón. Atrás trae un mensaje muy importante. La pregunta del millón de pesos, no estamos vendiendo nada, no somos vendedores ni nada. La pregunta del millón de pesos es esta, ¿eres lo suficientemente bueno para ir al cielo al morir? Un día todos nosotros, tarde o temprano, vamos a morir. Eso es inevitable, ¿verdad? Diez de cada diez mueren. La pregunta es, cuando eso suceda, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde va a ir mi alma? Porque el cuerpo aquí se queda, ¿no? Pero el alma, dice Dios, esa es eterna. Y dice la Biblia que nada más... Vas a ir, depende de las acciones que ya has hecho en esta vida. Ajá. Bueno, eso era exactamente lo que yo pensaba hace diecisiete años, señora. Pero yo, aunque conocía la Biblia, nunca la había leído. Y una persona hace diecisiete años vino y compartió conmigo este mensaje. Yo tenía exactamente la misma idea que usted, que tenía que hacer cosas buenas. Pero yo le pregunto esto, ¿cuántas cosas buenas tengo que hacer para tener la seguridad? Por ejemplo, si hoy usted muere, ¿usted cree que ya hizo suficientes cosas para ir al cielo? No. ¿Verdad que no? No le faltaron. ¿Mande? Yo creo que no le faltaron muchas. No, y... Y estamos seguros si vamos a ir al cielo. Bueno, exacto. Fíjese, exactamente, ese es el punto y por eso es que estamos compartiendo el mensaje. Porque yo, igual que ustedes, no tenía la seguridad. Yo decía, bueno, tengo que portarme bien, ser un buen esposo, hacer las cosas bien, dentro de lo humanamente posible. Pero la Biblia dice algo muy diferente a lo que yo pensaba y a lo que la mayoría de las personas piensan. La Biblia dice que todos somos pecadores, todos, sin excepción. Hay un versículo que me gusta mucho, Romanos 3.23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si tienen cinco minutos que me regalen mientras están ahí sentados descansando, les robo cinco minutos nada más para compartir de esto con ustedes. Cinco minutos. No, oye, o sea, no nos dramatifiquen ni nada. Este, nosotros, al menos yo, y él, a veces, o sea, tenemos muchas cosas también así, parecidas, como lo que usted habla y lo que usted dice. Y cada quien es respetable. Ajá. A lo mejor yo respeto sus ideas, usted va a respetar las mías, pero nunca vamos a pensar lo mismo. Ajá. En ciertas cosas sí vamos a pensar igual, pero no en todo. Ajá. Entonces, yo soy feliz con lo que yo pienso y yo quiero. Ajá. Entonces, ¿cuál es la meta? Ser buena persona a cada instante, a cada minuto. Ajá. Hola, ¿qué tal? Muy rápidamente, espero que estés disfrutando de este video y sobre todo que te esté alentando para que tú también compartas tu fe de una manera práctica, sencilla, pero sobre todo bíblica. Si este video te está gustando, compártelo y también suscríbete y no olvides picarle a la campanita para que cada vez que subamos nuevo material, te llegue una notificación hasta tu dispositivo móvil. Gracias de nueva cuenta. Evitar el enojo, tener paciencia y eso es todo. Y yo creo que todos tenemos la misma meta. Bueno, aquí en la vida sí, yo hoy tengo otra meta muy diferente, ¿sabe cuál es? Llegar al cielo con Dios, estar con Él. No, es que eso es precisamente lo que les quiero compartir nada más. Porque mire, si fuera así, señor, ya me voy para no incomodarlos. Si fuere así, que hay que hacer méritos, entonces yo le pregunto, ¿para qué entonces tuvo que venir Cristo a morir? Para ponernos un ejemplo de que esa mente que Él tenía, la tenemos que tener todos, pero a nadie nos gusta. A todos nos gusta querer lo bueno, pero cuando nos toca lo malo, ya estamos renegando. ¿Sabe qué dice la Biblia? Él murió en la cruz para ponernos un ejemplo de esa mente que Él tenía y nadie la seguimos. No, pero Él no vino a ponernos un ejemplo. Él vino a morir en la cruz para pagar un precio que usted y yo y la gente no pueden pagar. Hay un Dios que es justo, santo y perfecto. Todos hemos pecado, hemos mentido, hemos robado, hemos usado el nombre de Dios en vano. Es decir, hemos violado la ley de Dios, los diez mandamientos. Si morimos en esa condición, no vamos a ir al cielo. Entonces, por eso tuvo que venir Cristo a morir en la cruz y pagar lo que nosotros no podíamos pagar. ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia dice arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar el pago que Cristo hizo en la cruz. Bueno, eso es lo que queríamos compartir con ustedes nada más. Léanlo y medítelo, ojalá sea de bendición. Gracias, bonita tarde. La única que se me acercó. Gracias, bonita tarde.